Sin insectos no habría vida. Ellos son la base indispensable de la cadena trófica, ya sea como alimento o gracias a sus servicios de la polinización. En este capítulo nos enfocamos en una de las especies sociales más interesantes. Paraguay salvaje, el fascinante mundo de los insectos, parte 2. Este sábado a las 18 y 30 horas, por el 13. Gracias.